El humorista y compositor Fabio Zuleta Díaz sufrió una fractura de pelvis y fémur al caerse en un baño en el hotel donde se hospedaba en Barranquilla. Zuleta se encuentra internado en la clínica de Asunción donde se ha intervenido. Asimismo le hicieron pruebas de COVID y salió positivo. Héctor Zuleta Rovira, hijo de Fabio, informó a CNC Noticias que su padre se encuentra estable y solicitó una nueva prueba de COVID-19 para reconfirmar el caso ya que no presenta síntomas. Fabio Zuleta, de 70 años de edad, es hipertenso, diabético y en Valledupar ya le había dado COVID-19 el año pasado. Queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valledupar, Avipulet de la Costa. ¡Gracias!